Es Viernes de Tragones, y nuestra estrella en el Viernes de Tragones, el tragón principal, Eloy. Eloy, ¿cómo estás, Eloy? Y ahora... Muy buena tarde. Fíjese que nos está enseñando aquí nuestro amigo José el chiquilín de Taquería de los Güeros de la Nueva. ¿Cómo hacer una costrita de queso? El chiquilín aquí está ayudándome. Nos está enseñando cómo hacer una costrita de queso. Va directamente para Ramsás porque se nos quemó un poquito. Pero ahorita le hago la dosis. Miren nada más. Qué chulada. Y bueno, es la primera vez que ellos están con nosotros. Adelante, jefe. Eloy, deja que le haga el chiquilín. Por favor, enséñanos cómo se debe de hacer. Sí, sí. Esa dásela a quien quieras. Pero sí, sí, sí. Van a mandar a la oficina que le haga el chiquilín. Mira que se le nota. Esa va a ser para usted, jefe. No, no, no. A ver, Eloy, ¿quién está con nosotros? Cuéntame. El día de hoy se encuentra la taquería de los Güeros de la Nueva directamente de Iztapalapa para TV Azteca. Recuerde que es un viernes con causa. Un viernes de tragones con causa. Y fíjese nada más que tenemos diferente variedad de taquitos. Bueno, nuestro amigo quiere saludarnos, además de que está muy contento de estar por primera vez aquí. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás, José de Jesús? Un placer a ver, poder estar con ustedes en este evento con causa. Esperamos podamos tener más invitaciones. Que no sea la única. Esperamos vernos pronto y muchas gracias. Muchas gracias. Y le explico a la gente qué es esto de una venta con causa en TV Azteca. El viernes tenemos la sección del viernes de tragones. Y o estamos en algún lugar, en especial ahí, en su negocio directamente, o los traemos como invitados a TV Azteca. Y los invitamos a TV Azteca. Y ese día, todo lo que se consume dentro de TV Azteca con mis compañeros de Azteca, compra sillas de ruedas. Lo que quiere decir que la familia Azteca, para nosotros, es muy normal ayudar al prójimo. Así lo hacemos. Y lo hacemos con mucho cariño y con mucho gusto. Hoy es día de visita en Azteca y hoy la taquiza va con causa. Y ahí están los güeros de la 9, que están en Sur 109, Colonia, Sector Popular, Alcalista, Palapa, en la Ciudad de México. Muy bien. ¿Qué más traen hoy? Mira, ve la diferencia entre tu costra de queso y la... Perdóname por la comparación. No, jefe, pero mire, esta va para Ramosés. La verdad es que yo le estaba dando unas clases ahorita a nuestro amigo el Chequilín. Pero traemos también tacos de pastor, traemos de suadero, traemos de longaniza y unos paquetes muy buenos que el día de hoy nos van a presentar para todos nuestros compañeros de Azteca. ¿Cuáles son los paquetes, amigo? Ok, mira, ahí tenemos el paquete número uno. Son cinco tacos. Puede ser pastor, bistec, longaniza con un agua por 95 pesos. O bien, dos gringas, un agua igual 95 pesos. Una tortita, pastor, bistec, longaniza con queso, sin queso, 100 pesos con un agua también. Y de esto que decide que cuando mis compañeros lo compran, queda una parte para comprar sillas de ruedas. Pues ya saben, son sus invitados de hoy. Y esto no quiere decir que hayan dejado el negocio cerrado. Lo están atendiendo ahora en Sur 109, en la colonia Sector Popular, en la alcaldía de Iztapalapa.